aquí estamos mire seguimos compartiendo aquí música en vivo y en directo vamos a escuchar a un canal les pedimos también otro canal que vayan a apoyar también a Andy y Jose el brinquito bueno ahí está mire el niño Andy el tío y yo tiene un canal como se llama me olvidé vamos a preguntar a Marlen déjenos saber cómo se llama el canal de ustedes porque alguien quiera ir a visitarlo música en familia usted él y Andy bueno aquí tenemos los músicos del campo hay dos tres canales dos grupos vamos a escuchar a Andy y les dejamos la invitación ahí para que vayan a apoyar música en familia ahí ahí le reguló el volumen ahí va Andy ya bienvenidos a un video y este es cargado de mucha música y tenemos aquí al niño Andy que viene con todos los poderes a deleitarnos con la cancioncita como se llama Andy el palomito ese palomito va a plantar hoy y le va a hacer el pasito Andy y tenemos también la visita de Nelson también que nos visita desde Boston ahí está y tenemos el honor de tenerlo aquí él visita aquí con su familia atrás de cámara ahí un gran público si está haciendo porras y todo eso está dormiendo para ahí va a desorar el café y va a cerrar el café y va a cerrar el café pero bueno también es hora de unas buenas canciones va Nelson si es si gracias Nelson por su visita gracias a ustedes bueno ya saben vamos a cantar vamos con todo Andy Andy con el paso también Marlen tiene que ayudarle para que la palomita blanca de pijito colorado ayer yo la vi llorando en la comisión falla por un poco por un poco le cantaba al palomito curruco curruco que volvieras un grito la palomita la palomita vuela vuela por esta pradera ayer yo la vi llorando aquí me salí ayer yo la vi curruco curruco que volvieras un grito curruco 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 que volvieras un grito mockijo aquí me salí ayer yo la viente ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!